Creo que ya está grabando esto, gente, me estoy preparando un té al limón, os voy a contar lo que me ha pasado esta mañana Hace, bueno, un rato, de hecho estoy grabando este vídeo tarde, más tarde de lo que tenía pensado Porque la maravillosa Movistar está teniendo microcorte, mi ordenador se ha puesto tonto, ha empezado a ir lento Y no conectaba, horrorible, todo, fallos informáticos everywhere Pero, como buen informático, he apagado el ordenador, lo vuelto a encender y todo ha vuelto a funcionar Siempre apagar y encender soluciona muchos problemas Recomendación de informático Hoy, gente, con mi té al limón, que ya lo he preparado, os voy a hablar de que nos pueden espiar a través del vibrador del móvil Hola, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo creo que estoy bien Dejadme, antes de comenzar con esto del vibrador del móvil, deciros una cosa Estoy haciendo algunos directos que otros Voy a quitarle el foco automático a esto, ya está Pero también estoy probando diferentes plataformas He descubierto Facebook Live, que lo han lanzado hace poquito Así que os voy a dejar el enlace a mi Facebook en la caja de descripción Para que estéis atentos por si hay algún directillo por ahí Ya he hecho alguno que otro en Periscope Y lo segundo que os voy a decir antes de este vídeo Qué calor, ya os apetece los abanicos a lot, ¿eh? Pero yo tengo trucos, mira Tengo aquí un pentiladorcillo que me lo compré en un chinorri En el chinorri ese, donde se rieron de mí Cuando fui a pedir la pintura de camisetas Que os voy a dejar por aquí el vídeo, que lo subí aquí en este canal Mira qué bueno me ha salido, mira, me refresca Ojalá tener melena para que vierais como ondulaba Un día le comenté a David Le pasa por aquí un saludito a David Que ojalá hicieran un abanico automático Que te echara aire él solo Sin necesidad de tener que estar así Luego caí en que estaba inventado Y se llamaba ventilador Lo acabo de sacar ahora mismo Porque vivo rodeado de tecnología Así es mi mente Le voy a dar el sorbito y os cuento lo del vibrador Qué fuerte, qué fuerte Uy, me ha hecho daño Quería añadir en este vídeo un punto de locura Pero, joder Mira Y he mirado a cámaras Yo creo que no he mirado a cámaras Otro segundo sorbito por si las moscas Esto lo mismo lo puedo poner en las tomas falsas Como en el propio vídeo Es así A ver Que tengo que abrirte la noticia Estaba navegando por internet Cuando de repente Noticia salvaje aparece Dice Estos son hermanos Hermanos o primos Y os cuento una pequeña anécdota de la carrera Ya que estoy Recibí el otro día un comentario de Elena Flores Lo tengo aquí abierto Hola Elena Que yo estuve en clase con su cuñado Que se llama Emilio Y el de contabilidad Porque tuvimos una asignatura que era contabilidad Se había empeñado en que éramos primos Por el simple hecho de que nos apellidábamos igual Mi primo Emilio Que hacíamos los ejercicios de contabilidad Nos llamábamos por teléfono Y topa Comprobar que nos cuadraban las cuentas Para ir luego fardando Al próximo día en clase Pues como buenos primos Y como último detalle También os cuento Que el profesor de contabilidad Se parecía a Jesús Hermida Muchísimo O sea Daba miedo el parecido Y después de este pequeño inciso Con anécdota de informática de por medio Estos dos hermanos Supongo Yo les voy a decir que son hermanos Han descubierto que a través del motor de vibración De nuestro smartphone Se puede grabar lo que ocurre a nuestro alrededor Y toda la culpa de esto ¿Sabéis quién la tiene? El electromagnetismo El motor de vibración Está compuesto por un imán Y un electroimán En forma de bobina Esos electroimanes Reciben la vibración del exterior Y se puede transformar después A sonido En definitiva Es como un pequeño micrófono Lo que pasa Que esto también hay que aclararlo Que no tiene la misma definición Que el micrófono Que incorporan los smartphones Como un micrófono chufletero Pero que a lo tonto Se puede utilizar con ese fin Y te pueden grabar y todo ¡Oy, oy, oy! Entonces los hermanos Roy Han hecho ahí una serie de experimentos Que los han publicado en una página web Os voy a dejar todos los enlaces En la caja de descripción Para que le echéis un vistazo Han construido una archiperre Tal que así ¿Sabes? Han investigado Que para eso son investigadores de Illinois Y han conseguido obtener el sonido A través de esas vibraciones Que le llegan al vibrador del Mobris Su algoritmo de detección Es capaz de recrear el 80% de la voz Y voces externas con un 60% 60% de fidelidad Será Imaginaos ahora que un hacker cracker de esos Os viene y os instala una aplicación Si que os dais cuenta Y si a lo mejor le ponéis a la aplicación Que no grabe nada del micrófono Pero utiliza el vibrador Y eso no tiene el permiso Android O el sistema operativo que sea Que es fuerte Y nos espía a través del vibrador Porque es un micrófono Que a lo mejor ese hacker Se hace llamar tatagolosa Uno, dos Vibradores Chupaitas Vibradores Si empieza a haber ataques de este tipo Podrían sacar una segunda parte De la canción de los micrófonos Perfectamente Esto es un hit Ha salido de aquí Así que si lo hacen Yo lo dije primero Que visionario soy Esto demuestra que los hackers Pueden tener otro mecanismo de espionaje Como se dice Lo de echar la ley Echar la trampa Pues igual Aquí está el vídeo Ah mira Han hecho una animación Dice Vibration motor Y a ver En todas las piezas Driver voltage Coil Magnetic más No me gustaba para nada El campo magnético en la carrera Lo tuve en física Odiaba ese temario External sound Y sale y mira Va vibrando Y con el aro va Van decodificando la señal Es que Fíjate que ingenio Ingenio y locura Que buen programa Y aquí está uno de los hermanos Roy Es que es curioso Tenéis que ver el vídeo Porque Hay que ver Para demostrar que uno es científico Lo que tiene que hacer Se pone Delante de una pizarra Con un montón de fórmulas Esas fórmulas son postures Yo voy a sustituir los folios Y voy a poner ahí Fórmulas aleatorias E igual a MC cuadrado Y cositas así Lo que si que podría poner ahí atrás Es el lema en la informática Si funciona no lo toques Que por cierto Tengo vídeo pendiente Y lo tengo que hacer Así que nada gente Esta es la movida Ya os he dicho Todos los enlaces En la caja de descripción Les echáis un vistazo Para que los veáis Y ya veréis Como reproducen el sonido No es igual de Fidel Iba a decir Fidel como se dice Fidel es mi agaporni Que nos conté Que se murió Pablito Que pena me da Se me murió el agaporni Ahora tenemos a Fidel ¿Cuál es el adjetivo de fidelidad? Fidedigno Mira aquí está El adjetivo es A fiel Pero fiel Es de Que no pone los cuernos Yo creo que fidelidad No es la palabra que iba buscando Igual de definido Que el micrófono del teléfono Puede que se sea la palabra El sonido no es tan definido Como el micrófono del teléfono Sí Queda bien también Pero fidelidad también me sirve Esa actitud o precisión En la ejecución de alguna cosa Pues no ejecuta el sonido Igual que el micrófono del Claro que el micrófono del smartphone No es igual de fiel Porque es un vibrador Y nada pues con esta reflexión Lo único que os pido Es que si os ha gustado este vídeo Le deis a me gusta Yo me despido por hoy Con mi té con limón Hasta el próximo vídeo